bueno pues a los que venimos como eliminar el mapa de purgatorio si se dan cuenta yo lo tengo descargado le voy a dar click aqui para meterlo que vean que lo tengo completamente descargado ahi se metio y a uno para afuera otra vez para irnos a los que venimos que ven de aquí era esta mamada ok nos vamos acá a un ladito donde están los mensajitos le damos click nos vamos a otros y nos vamos acá abajo donde dice de descarga y le ponemos a mostrar y ya nos aparece esta nubecita le damos aquí a eliminar y lo eliminamos a la chingada pinche mapa culero de mierda a mi no me gusta lo elimino y si intentamos meternos va a aparecer que lo tendremos que descargar le damos que no a la mierda y ya eso es todo y ya pues si lo quieren jugar otra vez lo descarga bueno eso es todo bye 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 y